Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra vez al canal, este es el vídeo del jueves, subido el lunes, de Battlefield 4, estamos empuñando el ARX-160, en Battlefield le conocemos como AR-160, es un fusil de asalto creado en Italia por Beretta, con una muy buena cadencia, muy buena estabilidad, y en la vida real tiene muchísimos accesorios para complementarles, digamos es el M4 europeo, Pero este es mucho más bonito que el M4 Le saco muy pocos efectos, o sea, yo creo que esta arma en DLC lo sacaron bien, es una arma interesante de jugar con ella, la cual tendremos pocos rivales en cuestión de cadencia, bueno si tenemos rivales más altos en cadencia, pero digamos que está bastante bien estabilizada, muy cercana al 416, más cadencia que el 416 Estabilidad más o menos igual, y si vais ahí controlando las ráfagas en distancias ya medias largas, os lo vais a pasar muy bien jugando con esto, la verdad, en lasa angular, recién desbloqueada, hay que, dependiendo del sitio, hay que estar más parado que con el otro, ahí perfecto, pero como veis tiene una muy buena cadencia, un tiempo de recarga bastante interesante, a ver, te revivo chaval, Si te acercas pues tienes, cuidado compañero por detrás, ahí estamos, perfecto, perfecto Si te acercas pues tengo problemas con el programa, que no lo grabé en MP4, no lo grabé en TS, no me dejaba editarlo, pero la partida era muchísimo mejor que esta, muchísimo mejor, pero me, no me costó pero, no sé, parece que digo los enemigos, amigos, ojo compañero, que has, es la mía, digo unos compañeros bastante curiosos, Ojo con unos amigos curiosos era más fácil de tomar las patas, que los 1 contra 1 siempre les ganaba, uno como aquí, que no sé por qué no lo mata, pero es como un chiste que llevamos a una pala más, pero él con un tigrado designado pues me ha fastidado bastante, porque es muchísimo más daño, es un híbrido entre un híbrido y un sniper, un intermedio, entonces, la partida no sale nada mal, estoy bastante contento con ella, y es más, para que veáis el arma, que se puede jugar cómodo con ella, se puede hacer unas supermanadas, ya lo tuve yo, si sois buenos, que seguramente seáis mejores que yo, pues se pueden hacer bastante mejores, más tantos que yo con esta arma, no sé, en Ghost tampoco estaba tan chetada, a mí me gustaba, y en Advanced Warfare, pues sí, a no sé que tuviese la Hulkpuncher o la, ¿cuál era? ahora no me acuerdo como se llamaba la otra, el otro modelo del RX 160 en Advanced Warfare, estaba el RX 160 y por cierto, este vídeo lo estoy comentando antes de volver a coger el vídeo, pero el vídeo completo del sábado, así que el comentario ya está, vamos, pero sin quererlo por REC, junto con otros archivos ya, digamos, que me sobraban, o sea, con las cosas que me sobraban a mí, entonces, es un tanto curioso, porque lo fastidia bastante os puede subir el vídeo, sí, pero me equivoqué y lo borré, veis aquí yo, y mi magnífico, mi magnífica puntería intentando atravesar objetos, que esto no es Call of Duty, esto es Battlefield, y aquí los objetos no se, no se perforan, ¿vale? no es como Call of Duty, que puede ser atravesado prácticamente todo, pero es que aquí, es solo falta de relista, que hay ciertas superficies que sí que atravesarían las balas, ¿vale? como, por ejemplo, los containers estos los atravesarían, de lado a lado a lado, no, pero a una cierta distancia, dependiendo del tipo de balas, sí que llegaría a atravesar, por ejemplo, el 45 ACP la... 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 la 19-11, que lleva también el 45 ACP, pues, son municiones que dan bastante daño, y son nada más perforantes, la ACP es perforante de... un combate si podrían haberme hecho un poquito mejor en... de esas... paredes y esas cosas... no sé... ahí, 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 venga, toma... mato... mato antes de eso... nada... vamos a ver si hay otro enemigo tumbado... perfecto... ya están los... la gentuza de allí... bajo mi casa... que me evita... tener tiempo para mí mismo... tacatacatacatacatacatacata... vale... si, luego a ver Star Wars otra vez, que si... tengo una gana de volver a ver Star Wars, macho... bastante... bastante serias... Ay, Dios mío, como hay veces que me matan demasiado Tontamente Y aquí fíjate como ha salido Como siempre, la P226 Prácticamente todos los vídeos yo creo que la he sacado Y he matado Siempre De momento la P226 es la única pistola que tengo Todos los accesorios Y todo el hecho que quieren trabajar con esa arma Es bastante curioso Pero bueno, veo que ya esto va llegando a su fin Va llegando a poquito Quedan pocas bajas, nos quedan 6 6 bajitas para terminar esta partida Ahí va una Perfecto, te mato Aquí veo un montón de compañeros Venga Revivido Revivido Y te van a parar los curados Yo en mi locura Intento ahí hacerlo más fluido Y como siempre me encuentro a dos pájaros ahí detrás de una cobertura Que me revientan a tiros a base de mal Pero bueno Un poquito más que ir añadiendo a este gameplay A esta arma A este vídeo del jueves atrasado Está un poco liado Lo siento De verdad Espero que tengáis Que cogáis mis disculpas Con todo el cariño posible Si hay veces que fallo La verdad Fallo mucho Y espero tener más constancia A partir de De ahora Y de 2016 Que sea un año próspero Un vídeo diario Y continuar creciendo Junto a vosotros Porque sois lo más importante del canal Sin vosotros Porque sin vosotros Yo sí a lo mejor podría seguir Pero no con tal manera Así que nada Ya sabéis lo que os digo siempre Dadle un me gusta y un favorito Comentad el vídeo Compartidlo Suscribíos si no lo estáis Y os me ha molado este contenido Y el resto del contenido Que pueda ver en el resto del canal Y nos vemos Dentro de un rato De verdad de la buena Con otro vídeo de Battlefield 4 Más el de Call of Duty Black Ops Un saludo Muchísimas gracias Y nos vemos Nos vemos en la próxima